Cumpleaños Felicero, te deseamos a ti Cumpleaños Reque, te deseamos a ti Desea que parte la torta, desea que parte la torta Desea que parte la torta, si si no yo me voy de aquí Vas a prender a mi lado Espera, no te vas a esperar un poco Deseo ya Deseo, mi deseo mirar la segunda foto Mira Espera Deseo Ah, que lindo ¿Qué importa ese compadito? Muy feliz Agradezco a todos Tía, tío Jeffrey, mi sobrino que está aquí presente Rachel, mi sobrinita, estamos muy contentos por cumplir estos hermosos añitos de vida Pero no te voy a decir mi edad Y bueno, pues gracias a Dios por darme la vida Por tener una familia acá unida, por acordarse de mí Y toda mi familia y guiquitos que eso también me han hecho llegar a sus alumnos especiales Les quiero mucho a todos, a mi sobrino Claudio que está aquí A mi rey chetía Besos, tío, gracias por permitirme estar aquí junto a ti también compartir este momento Gracias, bendiciones Gracias Aplausos Aplausos